Creo que la guerra transmuta, puede cambiarse de lugar, creo que podemos decir, firmamos la paz, pero luego hay que luchar por la paz, y es algo bien curioso esto, lucha por la paz, pero la paz no llega tan fácil porque alguien perdió, y estoy segura que hasta los ganadores perdieron. Yo, después de escribir esta novela, realmente lo que comprendí es que es muy fácil dejarse llevar por una ola este mensaje que nos llega, y solo creo que hay que estar siempre atentos, y siempre pensando en la fuente del mensaje, y sobre todo, ¿a dónde me quiere llevar este mensaje? ¿Hacia la paz o hacia el odio? El estudio de la historia es muy importante, es muy importante, de hecho, yo no podría haber escrito esta novela sin haber estudiado la historia, y haberme de verdad dado un clavado a todos los aspectos de la historia. El problema de la persona común y el estudio de la historia es que muchas veces, en esa frialdad que hay, porque nos parece muy académica, esa historia queda muy lejana, y no nada más por el tiempo y por geografía, sino también como que deja de tener esta cualidad humana, esta cualidad inmediata de los cinco sentidos, de una realidad humana que se vivió. Y entonces eso es peligroso en el sentido de que es muy fácil dejar de conectar eso que estudiamos con la vida real y con el entorno presente. Bueno, creo que en ese momento el bullying, ahora me suena muy suave esa palabra para lo que sucedió en ese momento, porque era institucional, era por mandato prácticamente, porque Freddy, Freddy Halbrock, es un personaje hermano de Ilse, él tiene un defecto físico, y para los nazis que buscan siempre enaltecer la perfección aria en todo momento, todo defecto físico debía ser eliminado. Ellos comprendieron que el que se adueña de la infancia y la juventud, se adueña del futuro, pero también del presente, porque a través de la infancia y la juventud, también moldearon a los padres, porque no tenían ninguna otra avenida. Empezaron hasta a tratar de erosionar esas creencias religiosas que se fundaron ahí en Alemania, estos son luteranos, y de por ahí era Lutero, era de ellos, y empezaron a erosionar ese cristianismo luterano que se había arraigado muy bien ahí en Alemania, y que en muy poco tiempo ya lo estaban logrando borrar poco a poco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace este líder mesiánico, este líder totalitario? De cierto modo, lo que busques es endiosarse, y cualquier otra competencia no le conviene. Y esa era la intención, y eso era lo que estaban logrando. Seguimos siendo tan vulnerables como siempre los ciudadanos comunes a los mensajes que nos llegan. Y las redes sociales todavía nos hacen más vulnerables, porque ya no necesariamente el mensaje nos llega nada más del gobierno, porque antes estos gobiernos poseían el derecho absoluto de mandar mensajes. Ahora las redes nos hacen vulnerables a mensajes que pueden llegar de gente muy hábil, gente con una agenda muy clara, que sigue una buena fórmula que yo creo que perfeccionaron en su momento los nazis. Creo que ahora la situación es diferente, y creo que así como hay estos mensajes de exclusión, los hay de inclusión. Entonces tenemos que saber a qué mensaje me quiero adherir, qué mensaje quiero que llegue no nada más a mi mente, a la constitución de mi ser, sino al corazón también, de qué estoy hecho yo, y qué mensajes dejo que entren a mí. Yo trato de estar pendiente de todos los mensajes. Esta novela, como bien viste tú y comentaste, sí está vista desde una óptica histórica, desde la comunicación también. A mí me parece muy importante estar consciente de todo, pendiente de todo, pero desde qué óptica decido yo, es qué decido yo. Pero lo que no me gusta es cegarme, esa es mi óptica, yo sí quiero ver con los ojos bien abiertos. Nunca se habla, se habla muy poco de las mujeres como los hombres van a la guerra, casi toda la historia aborda de cómo los hombres fueron a pelear la guerra, pero no, se quedan cortos cuando dicen, pero las que se quedaron con las consecuencias, cuando los hombres murieron, o los hombres ganaron, pero se fueron y se, los miedos, las, este, son las mujeres, son las que tienen que, son las que han tenido que mantener un país de pie, muchas veces cuando un país se queda sin hombres, ¿no? Y criar a la siguiente generación y hacerlo con fuerza y todo. Y, este, yo creo que las mujeres somos fuertes, yo creo que las mujeres somos muy fuertes, y creo que solo tenemos que estar convencidas de ello. y escuchar también mensajes que nos lo dicen, porque también somos consecuencia de la historia como se nos cuenta. Y creo que a las mujeres, y a los hombres por igual, se nos ha contado una historia de mujeres débiles, y mujeres, este, que no pueden, y mujeres que mejor se queden en la casa, como si eso fuera menor, ¿verdad? Como si fuera un trabajo menor, que no lo es, porque finalmente las que se van a quedar con, con, este, la, la, la responsabilidad de criar a la siguiente generación, son estas ciudadanos sin consecuencia, pues no, no es así. Las mujeres tenemos el valor, al, al mismo valor que cualquier hombre, y esa es la historia que tenemos que empezar a contarnos, y esta es la historia que a mí me interesa mucho contar. Bueno, el periodismo desde la universidad, dije, comprendí que no era para mí, porque había que atenerse a los hechos, y yo no sabía que eso era una cualidad de una novelista, en ese entonces no lo comprendí, pero además porque supe que era muy peligroso ser periodista, esto era a los ochentas, y realmente la actividad del periodista era muy, muy peligrosa, en ese entonces también, sabemos que hoy también, pero la ficción para mí me ha dado más libertad de lo que yo hubiera tenido como periodista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!